¡Toma mierda hijo de p***o! ¿Qué? ¿Qué tranza carnalitos? Que ahora en adelante no son carnalitos Sino les voy a decir fariseitos ¿No saben qué es fariseo? Busquen Google ¿Puesto por qué? Pues porque me quedaron mal Me playaron Me estafaron ustedes Me hicieron quedar como un culo Pero bueno Todo bien que algún día me dirán Perro veámonos Se les va a decir no La chimba ¿Qué onda? Los traje aquí específicamente Específicamente porque Me parece que el parque nacional Es un buen punto Para traer a una morrita Apenas uno la está conociendo ¿Por qué? Porque es chimba El parque nacional es súper grande Por allá para arriba Uno está solo Hasta uno puede tirar por allá No lo he dicho porque lo he hecho No, no Para nada Sino porque Me han contado Mis amigos Conocidos Ustedes saben Pero vamos a un lugar Donde esté más solito Donde esté más Calladito Esto ¿Listo? Hace un chingo de tiempo Quería hacer este video Porque me parece que es algo Bastante importante saber Dónde llevar una nena Y por lo general Yo me di cuenta El año pasado Que estuve Gran parte La gran parte Del año soltero Que a las nenas Casi no les gusta Que uno O sea Casi ellas no les gusta Poner plan Como No, vamos a tal lado Así ellas tengan que Poner plata Pero muchas veces O sea En serio les digo Muchas veces Le dicen Es que uno diga No, di tú Di tú Para dónde vamos Escoge tú Di tú Las opciones Lo mismo con la comida Que uno dice Bueno, ¿qué? ¿Dónde comemos? ¿O qué? Y ellas no Pues escoge tú Y uno es como O sea Les gusta que Las dominen En ciertos aspectos Porque hay unos que Dicen Ay papi Y entonces Me di cuenta de eso Y un buen plan Un muy buen plan Si ustedes son De Soacha Como yo De Kazuka De Patio Bonito Y no tienen plata Muchachos Están enamorables Les toca es Salir a rebuscarse Barriendo puentes Entonces A ustedes les toca Planes Chirre Bueno, esto no es un plan Chirre Esto es un plan Tranqui Pero es un plan Barato Que uno puede ir aquí En el Museo Nacional Camine pa' allá arribita Mi amor Chupamos trompita Pero entonces ¿A qué oye? Es muy importante El primer plan Los primeros planes Que uno salga con la morra Con la nena Con la guir Que uno salga Hablar marica Hablar mierda Porque por ejemplo Si uno comete el error De invitarla a cine Baila Porque en un cine Uno va a saber La película Marica Y ya cuando uno Es noviecito De la nenita Pues uno va a Esa culiar Pero de resto Pues uno va a saber La película Esto es una opción De un plan barato ¿Qué otra opción? El parque De la 63 El parque de los novios El Simón Bolívar Marica También la pueden llevar Al parque nacional O sea A la secta No mentiras Este es el parque De la independencia Qué pena Este es el nacional De la independencia Al chorro de Quevedo Lo mismo Uno se puede sentar Se compra una chicha Entre los dos Vale como 8 mil pesos Y ya Y es que este sale barato Este O sea Aquí en un parquecito Va a hablar cháchara Y es muy bacano Una vez yo estaba Con una morrita Por acá arriba Por allá Y llegó un gamincito Esos que vende Maricaditas de amor Y chimbaditas En esas aluminio En esas chimbaditas Que no la tengo En la casa Y el man llegó Ahí Uy buena mis perros Que la pareja enamorada Que yo no sé qué Son novios o tal Y claro marica Yo al principio Todo incómodo Ahí como con la nena Y el man ahí Hablándonos Yo hasta Quieres solo es plata Ese hijo de p*** Y no Que es que venga Les hago un detallito Que yo no sé qué Y entonces Ella es una de las chicas Que no es casi decidida Para decir las cosas Ni Se nota que no es buena Para decir no Y yo como que tampoco Me quería ahí Como sentir tacaño Para decirle al man Ay váyase Ese hijo de p*** No me chimbé Entonces el man No que venga Les hago algo Que yo no sé qué Empezó a hacer ahí Una chimbadita Yo Christian Y pues la nena No sé Pongámosle Nombre ficticio X sub 1 Entonces X sub 1 Entonces estaba ahí Como No nos habíamos dado un beso Nada 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 en la vida Y entonces Luego el man Como que bueno Ya hizo los dos El mío y el de ella Y como que Ah no Hizo primero el mío Algo así Yo no sé Y dijo como que bueno Voy a hacer que se lo entregue Que se lo entregue a ella Entonces va a dar Un momentico de privacidad Para que ahí se den un besito Así dice el hijo de p*** Para que le agradezca Así con un besito Y yo Uff Se piró Y claro el man Se dio como la vuelta Y ahí nos empezamos A dar un besito Ahí con la chica Y yo Uff Sirvió O sea al final de todo El hijo de p*** Fastidioso Sirvió ahí Para que El primer beso Con la morrita Pero ni siquiera Es tan necesario Ese tipo de cosas Ese tipo de ayudas Como de De estos flechos Porque uno Solamente hablando Y uno se da cuenta Si la nena Quiere un besito O no quiere Uno O sea Digamos que a mi edad O no A cualquier hijo de p*** Eso ya uno A la primera cita Uno se va al menos De un gocecito Pero tiene que ser el hombre Las mujeres casi nunca Dan ese primer paso Para Para que lo cojan a uno Y leen No Casi nunca Uno casi siempre es el que propone Y la mujer dispone Vean Así tal cual Estoy yo En este momento Es un plan Sirve mucho Para hablar Mierda Para hablar Mierda Con la pelada O el pelado O el sistema Vivo No binario Como ustedes Le quieran decir Heterosexual Pansexual Transeosexual Tracheosexual Arbosexual Poste sexual Tapa de alcantarilla Sexual Pasto sexual Bicisexual No sé Lo que quieran Lo que sea Ella va a estar feliz Aquí hablando A menos de que tenga Unas maneras De reproducirse Más extrañas Que lo que les estoy diciendo La traen acá Eso por ahí En unos 20 minutos Llega algún caminito A decirles Uy Uy tan bonito Los enamorados Me regalan una monedita No demora en llegar Algún piroba A chingarme Ahí está el piroba Atrás Y yo acá Diciendo No pero entonces Sí Chimba Por lo menos Uno va subiendo De jerarquía De planes Digamos que yo En esta edad Yo tengo 22 años Ya uno la lleva Esa caminita Nos tomamos una pola Marica Incluso aquí Caminita Nos tomamos una pola O Digamos yo Los primeros planes Que tuve Con mi novia En ese tiempo Un amigo mío Tenía Carro Marica Entonces yo Ellos dijeron No que vamos Para la calera Y yo Ah listo Le voy a decir A una nena Le dije a ella Y ya Fuimos a la calera Y allá Chimbita Nos tomamos unas politas Allá arriba No me acuerdo Si lo pegamos Pero Fue bacano Marica O sea Esos planes De ir a la calera Chimbita Si tienen moto También bacano Pero si no Andan en moto Ni en carro Y les toca como A uno Marica Pues perro Severo Si algún día Conocen a una chica Que le gusta Andar en bici Severo Que chimba De plan La verdad Ese plan Me gusta Mucho Mucho Pero desafortunadamente No he conocido Ninguna nena Que ande así Como yo ando O sea Medio arriesgando Mi vida Medio No me valoro Y me importa un culo Lo que me pase Esa es mi forma De andar en bici A veces Y dándolo todo Marica Uno lo da todo Uno ahí Se estalla Y terminas más Terminando recansado Imagínese Una cita Con una bici Y la nena Así Estallados Marica Estallados Así Y llegan a la casa A culear Paila Dos minutos Y una vez Quedan ahí Marica Bueno muchachos Eso es un plan Muy importante Cuando ustedes Están acá Pues ustedes Están Le dan un abracito La molestan Le dicen Hasta piro ¿A qué le pasa? ¿Por qué me coge parches? Y así Un codazo Recuerden que estamos Estamos en tiempo Del covid Y toca todo Con el codazo No mentiras Muchachos No hagan eso Es molestándonos Obviamente No maltraten A sus Entes sexuales Parejas sexuales No binarias Pasteosexuales Armosexuales No De ningún Pseo sexual No le peguen No le hagan nada Cabe aclarar también Que ustedes Deben decirle A la nenita A dónde ha ido A ustedes Le preguntan Oiga mi amor Usted ya ha ido Por allí Al zámber Me va a acompañar A hacer una vuelta Y la nena Ay pues mi amor Hágale De una Yo por allá Tengo mi tío Mi tío maneja Al zámber Desde la cárcel Mi amor Mi amor Dios mío Bendito A María Homé No mentiras A ustedes le preguntan Oiga Your Lady O no sé X2 Tú ya has ido Al parque La nacional De la nacional Digo al parque nacional Y la nena Le va a decir No no Yo no sé Yo no vivo ni en Bogotá Yo soy de Medalla Usted es bobo Que cree que va a tener Una relación con usted A distancia No mentiras muchachos Ustedes le dicen X3 Vamos a ir a No sé Vamos a ir al parque La 93 Lo conoces Y la nena le dice Ay no Mira que nunca ha ido O sea Cool Bacanos O ella le va a decir Ah sí Mira que sí Ya lo conozco Entonces usted le dice Ay pues vaya Coma mierda No mentiras Ustedes le dicen Ah pues entonces Vamos al parque Al parque No sé Y nos tomamos una pola Allá Ay sí También lo conozco Allá Una vez me llevo Mi ex novio Y luego fuimos A culiar Ay veas que dicen Eso O ustedes le dicen No pues vamos Entonces Al Simón Bolívar Es que el Simón Bolívar Es muy típico O si no Cuidado que Pues realmente planes Hay muchos Pero digamos Si hay dinero Es más chimba Si ustedes ya están Fajados muchachos Si ustedes les llevan A su papá A lavar plata Pues ustedes ya van A tener más dinerillos Si o qué Entonces ustedes saben Que van a hacer muchachos Ustedes van a coger Y le van a decir Vamos al salitre mágico Caminen Yo pago Uy Qué plan tan chimba Les voy a decir Porque es un plan Muy bacano Lo que pasa con esos planes Es que O sea Esos son para sentir emoción Realmente cuando uno Va a un parque De atracciones Pues uno siente Adrenalina Uno siente Felicidad Uno siente Unas emociones Muy fuertes Entonces Al sentir emociones Muy fuertes Uno se apega A esa persona A ese ser humano Eso es pura psicología Entonces Cuando una persona A usted lo hace sentir Muchas emociones Fuertes Bajas Y es una montaña Rusa de emociones Uno tiende como A querer a esa persona Porque le gusta Que lo haga sentir Muchas cosas Entonces eso es Una razón psicológica Entonces ya saben Si tienen luquitas Salitre mágico Mundo aventura No sé Qué más hay Esas chingaditas Para jugar Eso que hay En los centros comerciales De Playland Y esas maricadas Ahí también es bacano Y ya si la nena Es hardcore Pues muchachos Si no tienen plata Y quieren sentir emoción Vayan para atrás De corabastos Si van allá Atrás de corabastos Uy Es un calentado Como le dice Camino Mi amor Me acompaña A Mercara Al Sanber La nena Se enamora Se enamora Por mi madre Bueno Mis pariseos Que buena Mis carnalitos Espero que les haya gustado El video Este sería todo El video Pues el día de hoy La verdad No sé Comenten ahí En los comentarios Es que otros Citas así buenas Tienen para las primeras Las primeras citas Ya después uno la puede llevar Al cine Y toda la cosa Pero las primeras citas Es muy importante Que uno salga A hablar con la nena A decirle No sé A contarle Las historias A anécdotas A conocerse Es muy importante Que uno pueda hablar Con la nena Porque si no Pues no es tan bueno Digamos que salir en bici Estaba pensándolo Y no es tan bueno Porque por lo menos Si uno no es capaz De hablar Y montar al tiempo Pues es un poquito difícil O llevarla a un plan tranqui Una ciclovía Chimba Un dominguito Juguito de naranja Bacano Sería cool Sería cool ¿Verdad? Les recomiendo Mucho 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 Esos planes Espero puedan hacerlos Y me comentan Si ¿Saben qué? Después de este video Escríbanle a su crush Me envían pantallazo Y si les contesta Muchachos Es por obra mía Divinidad Pero si ustedes No fueron a la Queada la otra vez No les va a contestar Por perros No les va a contestar Elング Y no燃 André fundas En athletics Cons Preis